Muchas gracias, sin tu espacio tan grande Si fue, su luz se va a apagar No me cuesta respirar Perdido por la calle sin rumbo Borracho como un vaga No me cuesta respirar La música, su media mirada Su media mirada y pierde el color Con música, él vuelve a soñar Tu cuerpo no siente dolor No me cuesta respirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!